Muy buenas y bienvenidos a mi canal, muy buenas y bienvenidos a Cryptoday y hoy vamos a enseñar cómo comprar, cómo enviar y cómo recibir criptomonedas a través del exchange Binance Para empezar, considero que Binance es el mejor exchange que tenemos actualmente en el mercado de las criptomonedas ya que tiene muy buenas opciones y tiene muchísima cantidad de criptomonedas para poder comprar Vamos a empezar con el tutorial y es muy simple, simplemente tendremos que hacernos una cuenta y para ello iremos a este botón de registrarse Aquí simplemente tendréis que poner vuestro correo electrónico y crear una contraseña y en el enlace de la descripción de este vídeo os dejaré un enlace a referidos donde podéis ayudar al canal si os creáis una cuenta a través de este enlace de referidos También vais a tener en la descripción un enlace hacia el canal de Bitcoin al día el cual, si os fijáis también en su descripción de sus vídeos, tiene un enlace de descuento del 20% de comisiones en todas las compras de por vida y yo personalmente, como quiero lo mejor para vosotros, pues prefiero actualmente que lo hagáis bajo su referidos que tendréis un pequeñito descuento Si lo queréis hacer a través del mío, simplemente que sepáis que ayudáis al canal Actualmente no tengo un enlace de referidos donde tengáis un descuento pero espero poder tenerlo algún día y traeroslo para cualquiera que sea nuevo o simplemente el que quiera hacerse una nueva cartera Una vez que hemos creado nuestra cuenta y hemos verificado nuestra identidad tendremos aquí arriba varias direcciones como por ejemplo billetera, órdenes o nuestro perfil Desde aquí podríamos stackear diferentes criptomonedas o incluso podríamos también hacer stackeing de monedas fiduciarias monedas fiat como sería el euro o el dólar Si nos vamos a visión general, nos aparecerán todas las criptomonedas de las cuales somos propietarios Por motivos de seguridad voy a ocultarlo pero que sepáis que simplemente tenéis que marcar encima de vuestras criptomonedas como por ejemplo aquí Cardano y Chiliz y podréis ver el balance de cada uno de ellas Si nos vamos a la pestaña de fiat y spot podremos ver el balance de nuestra cuenta actualmente Desde aquí también podremos comprar directamente con nuestra moneda fiat la moneda a la cual estamos haciendo referencia También podríamos depositar y retirar que sería recibir y enviar Si marcamos la pestaña de depositar aquí nos aparecerá el balance de criptomonedas de las cuales tenemos disponibles Y a la derecha nos aparecerá una dirección y un código QR que será el cual tengamos que poner en nuestra billetera si queremos hacer un envío de criptomonedas y lo mismo si queremos enviarlas o recibirlas El proceso es el mismo Antes de acceder a nuestra billetera vamos a ver cómo comprar nuestras primeras criptomonedas Aquí veremos varias opciones, la primera de ellas sería convertir y es muy sencillo, os lo voy a explicar Como podéis observar yo actualmente no dispongo de dólar títer pero esto es simplemente para haceros una demostración Este proceso es muy sencillo, simplemente debemos escoger una moneda la cual vamos a destinar hacia la otra criptomoneda Es muy sencillo En este caso como yo no dispongo de dólar títer no os puedo mostrar cómo sería la conversión Pero imaginaos simplemente si tuvierais aquí la cantidad mínima disponible La marcaríais, le daríais a previsualizar conversión y a partir de ahí ya podríais hacer la conversión de una criptomoneda a otra Os he mostrado esta forma porque es muy sencilla pero para ello primero debemos tener nuestras primeras criptomonedas Vamos a ello Tenemos varias opciones, yo personalmente recomiendo depósito bancario o tarjeta de crédito y débito Si pulsamos sobre la pestaña de tarjeta de crédito y débito nos aparecerá la siguiente escena Desde aquí simplemente definiríamos la cantidad de euros que queremos comprar y la moneda a la cual queremos hacer la compra En este caso os voy a hacer la demostración con bitcoin y la cuestión es que si aquí pusiéramos 15 que es el mínimo Nos marcaría que estaríamos comprando un 0,000329 bitcoin Haríamos la compra desde aquí y ya tendríamos nuestros primeros bitcoins Si lo que queréis es comprar vuestras primeras criptomonedas yo personalmente lo que recomiendo es que bajemos hacia aquí abajo en la lista y compréis USD Tether El proceso sería el mismo, marcaríamos aquí el mínimo o lo que quisierais comprar y nos marcaría que estaríamos comprando 17,81 USD Tether Una vez ya tengamos nuestras primeras criptomonedas lo que deberíamos hacer es irnos a la pestaña de trading Aquí en la segunda opción encontraremos una pestaña que nos marca la opción de clásico Por defecto nos aparecerá la gráfica del bitcoin pero si nos fijamos en la derecha aparece una cantidad enorme de criptomonedas la cual podemos comprar a través de bitcoin o de USD Tether Imaginaos que queremos comprar cardano, el símbolo de cardano sería ADA En este caso tenemos ADA contra Bitcoin, ADA contra USD Tether, ADA contra Binance, ADA contra Ethereum y más pares Si anteriormente hemos decidido comprar USD Tether simplemente deberíamos irnos a la pestaña de ADA contra USD Tether Una vez aquí podemos optar a diferentes formas de compra, límite, market o stop limit En este caso el límite por ejemplo sería decidir en qué nivel, en qué posición tú deseas entrar y comprar esa posición Yo lo que recomiendo siempre es hacer market, es simplemente comprar a precio de mercado Tú estás viendo ahora mismo el precio, tú quieres comprar a este precio y compras a este precio En el caso de querer comprar ADA con USD Tether simplemente deberíamos desplazar esta barra de aquí hacia la derecha Y ver cuánto por ciento de USD Tether queremos traspasar para comprar ADA O simplemente marcar aquí una cantidad de USD Tether que queremos comprar Nos aparecería la pestaña de comprar y la compraríamos De la misma forma para vender, si quisiéramos vender cardano a USD Tether nos iríamos a la pestaña de market Indicaríamos en la parte inferior cuánto porcentaje de ADA de cardano queremos traspasar vender a USD Tether Y decidiríamos darle a la opción de vender Disculpadme que no aparezca ahora mismo la opción, simplemente he cerrado mi sesión por tema de seguridad, ¿de acuerdo? Y antes de nada comentaros que también tenéis la aplicación con el smartphone La cual también es bastante sencilla de utilizar Binance está lleno de oportunidades, tiene muchísimas opciones Tiene muchísimas formas de hacer ganancias Y creo que Binance es muy buena opción, por no decir la mejor actualmente Si quieres comprar, compartir o hacer staking de criptomonedas Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado En un ratito subiré otro sobre los gráficos diarios Espero de verdad que os haya gustado, os haya servido cualquier duda Simplemente dejádmelo en los comentarios Y nos vemos mañana o luego con el siguiente vídeo ¡Chao!